Música Bienvenidos al Farol, nuestra invitada de hoy, Blanca Flores, nos necesita presentación conocidísima en Cádiz, queridísima en Cádiz además. Ella es poetisa, aparte de doctora en filología hispánica, ha estudiado magisterio también, psicopedagogía también. Está metida en todos lados. Sobre todo está metida en la vida cultural de Cádiz, es una enamorada de Cádiz, es una enamorada en todas sus facetas, la gastronómica, la cultural. Y no para en el carnaval, por supuesto, también tiene su huequecito allí en el carnaval de la calle, que es el más importante de todos los carnavales, cientos de fil. El otro también es importante, pero el de la calle es el más olvidado hasta ahora. Así que, bueno, pues Blanca, bienvenida al Farol, en donde estás metida últimamente. Bueno, fundó con J. J. Telles, nuestro amigo Juan José el Bueno, el grande de Juan José Telles, Las rutas de Quiñones. Es una estudiosa de los poetas o de los autores, de los escritores de la generación del 50, con Julio Mariscal, Quiñones, y además hiciste la tesis tuya de Julio Mariscal, y recientemente vais a promocionar también esa historia, ¿no? A ver, cuéntanos, a ver, ¿dónde estás metida? Bueno, estoy metida en muchos charcos. Muchos fregados, ¿no? Sí, la verdad es. Bueno, es madre de cuatro hijos, que eso hay que decirlo también, que todo lo lleva para adelante. Yo creo que eso es lo que más tiempo te ha ocupado en la vida, que sí. Bueno, le dediqué lo suyo, pero quizá debí tener la habilidad de poder conciliar, como se dice ahora, cuando no existía la ley de la conciliación, pues lo que era el trabajo y el seguir estudiando con la crianza de los niños, que además era bastante joven, y yo creo que en la juventud la crianza y el disfrute de los niños es con una energía que te permite estar muy cerca de ellos, y si tú eso lo has decidido con alegría, la verdad es que es algo maravilloso. Para mí lo es. Para mí lo es, ¿no? Y bueno, bien. Acabo de dejar... ¿Le gusta también la literatura, la poesía? ¿Le gusta a ellos también? Bueno, leerles gusta, al mayor se le da bastante bien, al mayor se le da bastante bien, sí. Y bueno, el chico está todavía en bachillerato, así que ya todo se andará, supongo que todo se andará. Bien, bien. Y bueno, en el trabajo, ya sabéis, me dedica al mundo educativo, porque ahí es donde mi perfil profesional, aunque acabo de desembarcar, después de casi 10 años en la inspección, estoy ahora mismo estrenándome en la unidad de prevención de riesgos... De riesgos laborales. De riesgos laborales, pero en educación también, por lo tanto. ¿Qué riesgo hay? Aprovecha para meter una cuñita y qué riesgo hay para el profesorado, ¿no? Me imagino, en general, ¿no? Bueno, puede... Lo que sucede, hay los mismos riesgos que ha habido siempre, lo que sucede es que ahora se cuida mucho más el entorno y se previene, pues desde darle el consejo a un docente de que no se vaya a dejar una tijera metida en un bolsillo de un babi, ¿no? O la maestra de infantil, bueno, tanto lo que es el ruido, la luz, el frío, el calor, pero enfermedades profesionales las que tenemos los docentes están todas relacionadas con la voz, porque es el instrumento de trabajo, ¿no? Pero sí se cuida y se protege mucho, por ejemplo, el entorno de las embarazadas, todos los riesgos que puedan ser, no de origen clínico, sino laboral, porque bien sean maestras de infantil o de educación física o estén con niños de educación especial, evidentemente se cuida mucho, protegerla, y hay una normativa, ¿no?, sobre licencias para que todo lo que conlleva ese periodo y el feto y ya luego el niño, pues estén en las mejores condiciones, y ahí se ha evolucionado mucho en este país. Qué bueno, sí, y los foniatras ahora mismo están haciendo, yo porque conozco a Pepe Roque, que es foniatra, que tiene muchísimo trabajo precisamente con gente de magisterio y profesores, porque tienen que hablar continuamente en un tono habitualmente por encima del habitual suyo, que por cierto ahora hay unos aparatitos muy buenos, que son muy recomendables. Eso somos los que ahora distribuimos nosotros, en mi unidad. Sí, está muy bien. Yo tenía uno del carnaval y lo he cedido amablemente a una compañera tuya, así que estoy muy contenta, porque se oye, dice que los niños lo oyen lo más de bien sin que parezca que haya una megafonía. Sí. Y bueno, y... La técnica, otra faceta, la verdad es que yo creo que no está tan desatendida la educación como se dice. No, no. Sí, y en Andalucía cuando sales fuera te das cuenta que se cuida. Se cuida mucho. Muy bien, qué bueno. Y en la inspección de trabajo has tenido algún altercado alguna vez digno de resaltar. Bueno, es que... Así curioso, curioso, ¿eh? Porque aquí no nos vamos en camisa de un seman. No, algunas anécdotas y demás, pero bueno, lo demás es dentro... La verdad es que el trabajo de inspección es bastante prosaico, no tiene nada que ver luego con mis otras facetas culturales, carnavalescas y poéticas para nada. Bueno, y las rutas esas que ha hecho por Cádiz. Cádiz está por descubrir para el gaditano, ¿eh? Porque yo te estoy hablando de... No del turista, el turista, claro, llega a Cádiz y que, por cierto, está ahora lo de la gentrificación, a ver si vamos atrás de tanta gente que nos vamos a quedar sin Cádiz. Pero, digo, para el propio gaditano, hay tantas cosas por descubrir, ¿no? Yo creo que en ocasiones, cuando se hace turismo o viene gente de fuera, son capaces de descubrirnos cosas que algunos de nosotros no hemos visto y muchos no conocen o desconocen. Y, vamos, yo no te voy a decir las cuevas de Mariamoco, ¿no? Pero todas estas rutas que se están haciendo ahora por espacios culturales o por las catacumbas... Sí, como Eugenio Belgrano, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Son desconocidas para el gaditano de a pie, yo creo que para la gran mayoría. Incluso, yo qué sé, sitios que llevan abiertos tantos años como pueden ser la Santa Cueva. Hay mucha gente que no sabe que debajo de la iglesia de Rosario hay lo que hay, ¿no? Entonces, ahí hay bastante desconocimiento. O el museo, simplemente ya ve los sarcófagos, ni el provincial ni el otro. O la maqueta de Cádiz, es una pena, porque realmente tenemos un patrimonio muy valioso. Y ahora ya, con el teatro romano, que se siguen descubriendo más zonas, si nosotros no resaltamos, conocemos y ponemos en valor lo que tenemos, en realidad estamos perdiendo mucho de lo que nosotros mismos somos, ¿no? De nuestra idiosincrasia y de dónde venimos. Y eso lo perdemos y se nos va luego en otras cosas, en el tópico del gaditano gracioso y demás, ¿no? Sí, que tanto daño nos hace. Yo creo que nos hace daño. Que no quitamos, porque también hay mucho malaje, ¿no? Como dice, también, como decía desde Paco Alba hasta ahora, ¿no? Para que una malaje, la malaje gaditana es distinta de otras malajes, pero bueno. Sí. Que sí. Pero bueno, yo creo que ese tópico nos ha hecho más daño que beneficio, porque tenemos otras cosas más importantes, más que la gracia. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es muy importante y además una seña de identidad, ¿no? Sí. Tenemos una forma de ser quizá también por de dónde venimos y el clima que tenemos y la costa y... Sí, el buen carácter, ¿no? Más que la gracia, el buen carácter, la afabilidad. Sí, que eso nos da una cierta... Y luego, como por aquí han pasado tanto trasiego de culturas, de movimientos liberales, la constitución del... Eso, el que aquí haya estado siempre entrando y saliendo tanto barco y tanto movimiento en algo, nos ha tenido que repercutir a los que hemos venido detrás, ¿no? Porque otra explicación... Bueno, las habrá también para los antropólogos, seguro que... Tendríamos que buscarla, ¿no? Sí, pero... Yo creo que sí, podría estar la clave ahí porque... Somos distintos, incluso de los pueblos de alrededor, como si fuera como Asterix, ¿no? El poblado de Asterix rodeado de galos y ellos ahí manteniéndose, ¿no? Esa distinta, nosotros relacionándonos más con el mar, ¿no? Que con el resto de... Y la forma de afrontar los problemas, incluso, ¿no? Porque ha habido época, bueno, y muy recientemente, cuando la crisis, que parece que se está remontando a algo, pero ha azotado tanto a las familias gaditanas, aquí hay mucha solidaridad y... Sí. Y mucha ayuda entre las familias, entre la gente, y yo creo que en otras ciudades cada uno va a lo suyo y no hay... Vivimos mucho en la calle y en la playa, y entonces yo creo que eso también posibilita el intercambio. Y, bueno, ¿y lo de las rutas de Quiñones, o cómo surgió eso? Bueno, pues vamos a hacer para el próximo marzo, para el 10 de marzo, la octava ruta ya. Qué bien. Eso surge un poco... El compromiso con la ciudad yo lo he tenido siempre, con la ciudad, con la participación, con la política, con cualquier iniciativa que en la ciudad salía, siempre... Además, eso me dice todo el mundo, es tantas partes. Y yo estuve, cuando yo estuve preparando la tesina y la tesi del Grupo El Caraván y de Julio Mariscal, Fernando Quiñones conoció a Julio Mariscal, porque estaban juntos en la revista Platero. Es la misma quinta, además, claro. Sí, son toda la generación del 50, Pilar Paz, Pepe Caballero, Bonal, Carlos Gemundo de Ori, y luego en el Grupo Platero había más gaditanos vinculados. Y ahí llega Julio Mariscal y tal, pero claro, Julio Mariscal fallece en el 77 y datos de él... No había muchos datos, faltaban muchas... Había muchos flecos en su vida y en su obra. Como yo tenía el dato de que Fernando había conocido muy de cerca Julio, pues... Yo conozco a Fernando Quiñones en la playa, que yo lo veía por allí, yo decía, este hombre, la libretita en mi caleta. Recogiendo, se ponía recogiendo... Sí, limpiando, limpiando la caleta. Claro. Y luego, y luego, sí, no, pero yo no lo asociaba a quién era. Sí. Luego, cuando me empiezo a hacer los cursos de verano de San Roque, íbamos allí, Yolanda Vallejo, iba Alberto, íbamos a una serie de gente allí todos los veranos. No, vienen tal, y viene el cartel de los del 50 y tal, cabería Caballero Bonal, Fernando Quiñones, Félix Grande, que hablaba del flamenco y tal, y... Pues nada, allí va que vamos. Y cuando lo veo aparecer, digo, bueno, pero si es que este es el de la playa. Ya estoy bien. Claro, antes no teníamos internet, igual, los libros no venían en la solapa, ni siquiera las fotitos. Tú te leías y te estudiabas a lo mejor, un autor, la vida, la obra y todo ahí, venga y vámonos, y no los tenía cerca hasta que ya la universidad te posibilita ese contacto directo con los autores. Bueno, ahí ya se me abrieron los ojos, evidentemente, porque, claro, además escuchar cerca a todas estas personas, eso era tremendo. Pero ya luego con la tesina, además, yo lo que le pedí fue que me echara un cable. Digo, mira, me pasa esto, estoy haciendo... Porque entonces, claro, Julio había sido un maestro perseguido por su condición de homosexual, a quien se le aplicó la ley de vagos y maleantes, con una carrera muy dura y un final muy triste, y con muchas cosas que estaban ocultas, porque entonces hablar de aquello o desvelar realmente qué es lo que había pasado y que su obra era realmente muy importante, no cualquiera te daba noticias. Y, bueno, él fue conmigo muy generoso, Fernando Quiñones, cuando le dije, ayúdame con esto, me ayudó con el grupo Alcarabán, me explicó todo, cómo se movía Platero, me contaba mil y una anécdotas. Gracias a él yo conocí a Emilio López, yo conocí a Juan Jotelle por él también y por un montón de cosas. Yo me sentía en deuda, yo luego estuve destinada en Villa Martín varios años, que fue cuando él falleció, y yo veía también que, por ejemplo, el tema del fútbol muy bien, las cofradías muy bien, pero un personaje cultural que hubiera reivindicado lo que la ciudad representa, el mantenimiento de la universidad, que no se tirase el baluarte de la palma, tantas cosas las que él estaba realmente detrás reivindicando. Luego, a mí, como me había ayudado y demás, cuando yo ya retorno, ya yo cojo el pulso un poco más madura, porque ya yo leo la tesis, en fin, me meto luego en temas políticos y otra historia, esa necesidad de devolverle a Quiñones lo que Quiñones le había dado a esta ciudad, era una cosa que, bueno, la tenía muy cercana, era de algo de lo que yo hablaba, hablaba con mis compañeros de partido, o de grupo, con los amigos, y fue cuando se me ocurrió que por qué no llevarse a la calle a Fernando Quiñones, por qué no recordarlo, porque la fundación que estaba en Chiclana, lo que recordaba era la muerte en noviembre, y él nació en primavera, en marzo. Cádiz, además, entre el carnaval chiquito y la Semana Santa, tiene tres fines de semana en los que no hay nada, actividad así como... y reivindicar a alguien de compromiso con el medio ambiente, con el carnaval, con el cine, con la literatura, y devolverle. Yo, particularmente, lo que a mí me había dejado, pero un poco simbolizar en lo que representa lo que es Fernando Quiñones en sí mismo, yo creía que esta ciudad, de alguna manera, tenía eso que está continuamente recordándolo y sacándolo a la calle, y entonces, claro, yo hablé con el Telles, que es mi padrino, y yo le digo, le conté lo que pensaba, y entonces lo hablamos con la familia y tal, y la primera, pues hicimos un cartel, nos hizo el cartel, nos lo hizo Luis Quintero, y era una aplicación, era digital, era un cartel digital, pero bueno, y dijimos, bueno, nos vamos a desayunar en frente del muelle a las 10 de la mañana, vamos a llamarnos cuantos, leemos, hacemos teatro, cantamos y tal, por la calle, y ya vemos, si no, pues nos tomamos allí un desayuno, y luego terminamos con una cervecita y tal, ah, pues venga, pues vale, nosotros pensamos que igual venían 10 o 12 o 15 personas, y nuestra sorpresa fue que desde la primera ruta, bueno, se nos desbordó la gente encantadísima, y claro, ya vienen grupos literarios de otras poblaciones de Cádiz y de otras provincias, vienen de los clubes de lectura de las bibliotecas, vienen cantautores, vienen gente que escribe, vienen gente que a pasar las rutas porque le gusta estar hecha ese día, porque es un día de primavera, que se pasea por Cádiz, incluso lloviendo, una barbaridad, de las siete rutas, ha habido dos en las que ha llovido, una barbaridad, y la gente no se va, la gente sigue y disfruta y conviven, le sirve de convivencia, de recibimiento de la primavera y en torno al Quiñones, pues nos lo pasamos estupendamente, cada año hace el cartel alguien del mundo de la arte, de la pintura, vamos, lo ha hecho Amalia Quiro, lo ha hecho Paco Marmo, lo ha hecho Cecilio Chávez, Julio Omalo de Molina hizo también una vez un montaje, en fin, que está, es como una familia, que va creciendo, donde hay un muy buen ambiente, muchas ganas, y yo algunas veces digo, bueno, ya no voy a hacer más rutas, ya está bien, estoy cansada, pero ya empieza todo el mundo, bueno, ¿cuándo es la próxima? ¿Y qué va a ser? Sí, porque el Quiñones era muy polifacético, entonces, él tocaba todos los palos, el flamenco, el cine, lo que, ahí está, ahí está el cáncer, y ahí están tantas cosas como él, se le ocurrieron, aparte ya de su faceta periodística, no en tantos medios de comunicación, pero sobre todo en el diario de Cádiz, entonces, eso nos permite, pues que un año, le dediquemos un poco la ruta al teatro, otro año, al cine, otro año, o sea, ha venido gente de alcance, ha venido, cada vez a una, a una, faceta de él, y sí, sí, ya la próxima, tenemos autora de cartel, que va a ser María del Marrobert, lo presentaremos en Navidad, de nosotros solemos presentarlo en enero, así, pero es María del Marrobert, es una chica arquitecto, que su padre, era amigo íntimo de Fernando Quiñones, Juan Robert, y desde la primera ruta, en realidad, su padre decía, ojalá mi hija algún día, hiciera el cartel de la ruta, ojalá, y claro, la verdad es que ya, esa generación, porque Pilar Pá, Nadia, están ya todos muy mayores, de alguna forma, hacer un doble regalo, o, era tener ese gesto, de que, de que María del Mar, pues, ella encantadísima, porque, hay, y, nosotros somos una, asociación sin ánimo de lucro, no tenemos ningún respaldo, institucional, ni subvención, nada, los socios que, con su cuota, y, gente que sí que nos patrocina, por ejemplo, Javier Sánchez Menéndez, de la isla de Siltolá, cuando son las mojarritas, nos echa un cable, Primitivo Collante, de las bodegas, pues, nos manda unas botellitas, y eso, pues, nos hace que todo sea mucho más, pues, mucho, y bien, y ahí siguen rodando, la verdad es que siguen rodando, y, luego se ha, el, se convirtieron, las rutas, terminaron, constituyéndose, en una asociación de amigos de Quiñones, que, que ya lleva, más de cuatro años, de carácter, un, literario, cultural, así, que haya salido de la sociedad civil, en Cádiz, tampoco, hay gente que está, bueno, ahora, espacio crea, y hay gente que, del mundo artístico, que sí que está haciendo algo, luego está musicario, también en el campo de la música, pero han salido todas, después de amigos de Quiñones, esa necesidad de que, creo que junto, y en equipo, se construye más, y se aporta más, y después de la asociación, pues se crearon también las mojarritas, y que son distinciones, que se, los objetivos de la asociación, es Quiñones, Cádiz y la cultura, y todo lo que tenga que ver con la obra de Quiñones, y lo ponga, en valor de alguna forma, y luego la cultura, y lo que es Cádiz, que es por lo que el lucho, pues son personas que están ahí, que cada año se reconocen, con las mojarritas de plata, que las hemos entregado recientemente también. Muy bien, pues bueno, vamos a ver Blanca, a mí me gustaría que leyeras algo, es que ya estamos fuera de tiempo, de la charlita inicial, que yo estaba emberezado escuchándote, y no, pero queda mucho programa todavía, a ver si al final del programa, nos lees algún poemita, ya que ha venido, además que el tuyo, y con tu voz, tu cadencia, tu entonación, vamos a entrar directamente al programa, sabes que son cinco historias, una de ellas es falsa, es un farol, es la que tú tienes que descubrir, y vamos a empezar con nuestro amigo Salva Santo, que tiene un programa de historia, Zona Historia, muy bonito, y nos va a hablar, hemos titulado un trozo de madera, tiene que ver con el cuadro del Pópulo de la Virgen, es una historia de Virgen que yo no, pero habla de Santa Elena, sabes que Santa Elena fue la que, teóricamente descubrió, se fue en peregrinación a Tierra Santa, encontró las cruces, teóricamente, y la sacó, y claro, lo que pasa es que en aquella época, no había el carbono 14, ni había nada, entonces a ella, se le ocurrió, una idea fantástica, que era poner un enfermo en cada cruz, y el que se curó, ese era el verdadero, y ella está, te ha curado, milagro, esta historia no va de eso, este es un apéndice que he metido, para que la gente, para que la gente diga, ¿quién es Santa Elena? Porque sería Santa, tú sabes, siglo III, hija de Constantino, el emperador que, que ya por fin permitió el cristianismo, etcétera, bueno, pero vamos, que la historia esta, aunque nombras un Santa Elena, que quería yo meter la cuñita, esta de, como Santa Elena descubrió, cuál era la Vera Cruz, la de las tres que había enterradas, con el, con el, esto del INRI, que venía arriba, tú sabes, cuál es la cruz de, la verdadera cruz, ya ves tú, qué truco más bueno, eso no se te hubiera ocurrido, tía que no, y a mí tampoco, por supuesto, bueno, vamos a ver qué nos cuentan, adelante, salva. Muy buenas, pues hoy os voy a contar el origen, de la Virgen del Pópulo, no de la de Cádiz, sino la original, puesto que la de Cádiz, es una copia, que se manda a hacer, de una que existe, en el Vaticano, en este caso, existe una leyenda, que es historia, está ahí mezclada, en las nubosidades del tiempo, donde se nos cuesta, se nos cuenta en esta leyenda, que el icono que encontramos, en Santa María la Mayor, en el Vaticano, que es una de las iglesias, más antiguas que hay, es un icono, pues con la Virgen, más o menos, como la Virgen del Pópulo de aquí, con el niño en el brazo, tiene un libro, y su abocación, es la de Salus Populi Romani, que es la protectora, del pueblo romano, pero, ¿de dónde viene este icono? La cuestión es, que nos cuentan, que el autor, de esta primigenia obra, que todavía hoy podemos ver, y que el Papa Francisco, la sacó el año pasado, allí en medio de San Pedro, es el propio San Lucas, sí, el evangelista, pero, ¿dónde está pintada, esta obra? Pues San Lucas, la pintó, en unos trozos de madera, de la mesa, donde Jesucristo, celebró, la última cena, que resulta, que la Virgen María, guardó, esos trozos de madera, en recuerdo de su hijo, y San Lucas, recuperando esos trozos, pintó a la Virgen, con su hijo, pues bien, esta pieza, desapareció en el tiempo, y será Santa Elena, la madre de Constantino, en siglo IV, por ahí, que cuando viaja a Tierra Santa, aparte de descubrir, las cruces, no solo de Jesucristo, sino de los dos ladrones, los clavos, la corona de espinas, la, todo, todo el ajuar entero de Jesucristo, entre estas cosas, también descubre, este icono de la Virgen, que además, resulta que los expertos, arqueólogos, etc., y las pruebas, todos que le hacen, datan este icono, alrededor del siglo I, siglo II, o sea, que quizás la leyenda, tenga, parte de verdad, pues, de ahí, de que San Lucas pintó, en un trozo de madera, de la mesa, de la última cena, viene la vocación, de la Virgen del Pópulo, madre mía. Muy bien, interesante, la historia de Salva, no sé si era cierta o no, pero bueno, él no la cuenta como cierta, y como vamos más del tiempo, vamos a pasar del tirón, a la que nos queda, en esta primera parte, que nos la va a contar, Calixto, y nos vamos otra vez, con los romanos, con, 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 bueno, aclaro, la da criocistitis, de la que habla él, esto es una inflamación, de las glándulas, ya verán ustedes, por qué, que tiene que ver esto, con los romanos, la da criocistitis, es una inflamación, del saco, de las glándulas lacrimales, que cuando se inflaman, pues llegan a supurar, incluso, a sangrar, en algunas ocasiones, pero bueno, la historia esta, no es una historia médica, al uso, sino que, tiene que ver, y todo ello aclaro, porque hemos titulado, la historia, da criocistitis, nada menos, pues ahí dejamos a Calixto delante. Bueno, vamos a, a contar, una historia, tremenda, tremenda, porque, lo bueno que tiene este programa, y por lo que, muchas veces, los, los habitantes de Cádiz, incluso, los transeúntes, que no viven aquí, pero que están de paso, y que ven el programa, porque nos consta, nos preguntan, y nos, y nos paran en la calle, y nos dan su opinión, de, de que las historias, que contamos, pues, pues son, a veces son increíbles, pero bueno, son ciertas, porque la vida, es increíble de por sí, en otra ocasión anterior, estuvimos hablando, sobre la, la dinastía de los Romanov, y sobre el haciago destino, de la gran duquesa, Anastasia Nicolaevna Romanovna, pero vamos a contar, una historia, que está, vincula, a este personaje histórico, con nuestra ciudad, con la ciudad de Calixto, y es una historia sorprendente, de todos es sabido, porque, porque también, hemos tenido oportunidad, de contarlo en otros programas, y porque no hace falta, que lo contemos nosotros, sino que se sabe, que la institución, de la facultad de medicina, de nuestra ciudad, de Calixto, empezó siendo, el colegio real, de cirujanos de la Armada, mi compañero Sergio, ha tenido ocasión, de contarlo más de una vez, en alguna historia, pero es cierto, que era el epítome, y el centro, de los estudios médicos, y fisiológicos, durante muchísima parte, de finales, del siglo XVIII, todo el siglo XIX, y el siglo XX, lo que la gente, a lo mejor no sabe, es que, la gran duquesa, Anastasia Nicolaevna Romanovna, estuvo en Cádiz, ¿y por qué estuvo en Cádiz? Pues, porque esta señorita, tenía un grave problema, un grave problema, de índole, médica, y, y no tuvo más remedios, que, que, que venir hasta aquí, para intentar, curarse de él, retomando, las historias, tal como la contamos, Anastasia, consigue escapar, gracias a los oficios, de un leal sirviente, que la hace desaparecer, a través de un laberinto, de pasadictos del palacio, y, también es sabido, al final, consigue llegar, con la ayuda de, con la ayuda de exiliados rusos, consigue llegar a Francia, a la capital, a la ciudad de París, donde allí es recibida, por una familiar suya, su abuela, y consigue establecerse, durante un tiempo, recupera tranquilidad, poder, prestigio, y, y haberes, monetarios, y, pese a que, allí, consigue, relajarse, un poco, de la persecución, lo cierto, es que, los líderes, del partido comunista, más exaltado, y más radicales, no querían dejar, a ni uno solo, de la sangre, de los romanos, vivo, porque siempre pasa, lo mismo, en las revoluciones, si alguien se escapa, pues puede, después de, con pasando el tiempo, puede, alegar derechos, del trono, o, intenciones, de recuperar, el poder, que le ha sido, para ellos, injustamente arrebatado, lo cierto, es que se plantea, y se hace, una estrategia, de hacer, que esta, que esta, la gran duquesa, Anastasia, esta chica, pues, al final, consiga, salir de Europa, y embarcarse, hacia los Estados Unidos, poniendo un océano, de distancia, entre sus, entre sus enemigos, y su integridad física, y moral, se decide, como estoy diciendo, organizar un viaje, pero, como digo también, como he tenido ocasión, de referir con anterioridad, tiene un problema, ese problema, era un problema, de índole oftalmológica, esta chica, tenía una enfermedad, que se llama, dacriocistitis, la dacriocistitis, lo que hace, es que te llore, es una, es una, anomalía del lagrimal, que hace que no, que llore sangre, si alguien ha visto, en una película reciente, de James Bond, en la que el malo, el villano, le pasa lo mismo, tiene que estar, continuamente, enjuagándose, una lacrimilla de sangre, que ocurre, que en Cádiz, teníamos, al ilustre, don Cayetano del Toro, un auténtico, experto, y eminencia, en el campo, de la oftalmología, de lo cual se sabe, que dos años, antes de su muerte, Cayetano del Toro, falleció en 1915, dos años, antes de su muerte, tuvo ocasión, de visitar, la corte moscovita, para hacerle, una exploración, estalmológica, al padre de Anastasia, al gran, al gran duque, al zar, Nicolás II, no, Romanov, bueno, pues, esta chica, como decimos, sale de Francia, pasa por Madrid, viene a Cádiz, en donde, ya no le da tiempo, de ser operada, por Cayetano del Toro, porque como decimos, falleció en 1915, y la resolución, la revolución bolcheví, que fue en 1917, pero sin embargo, existe, en su, en los archivos, de la, de la Real Escuela de, de medicina, lo que se llama, la Facultad de Medicina de Cádiz, existe una intervención, eh, de, de una, de acriocistitis, todo esto está reflejado en su, en el, en la obra magna del gran hispanista, James Spencer Brown, Historia de los Estados, y su, y su, y su decadencia, cuenta, que, que, efectivamente, lo que estoy relatando, que esta chica sale, es ayudada, se, se planea su viaje, y que, efectivamente, pasa, viene al sur de España, a, a tratarse de una, de un problema oftalmológico, en los archivos de la Facultad de Medicina, costa tal intervención, lo que ocurre, que es que, no se sabe, no pone el nombre de quien fue, lo que, lo que está recogido, en los archivos, es, una intervención, de una, de acriocistitis, a una tal, Ana, punto, no pone su apellido, pero hay un símbolo, que es un águila, con dos cabezas, que, curiosamente, es el emblema de la casa de, de los Romanov, heredado también, de los, de los, de los bizantinos, de los paleólogos, el águila bicéfala, ese, ese, es el emblema de la, de la, de las, las casas imperiales rusas, y como digo, aparece la intervención, a Ana, punto, el simbolito del águila, y no consta ningún pago, por tal intervención, lo que sí consta, es que, en el mismo año, en el que esa intervención, es practicada, se inaugura, la nueva, el nuevo aula, de estudios anatómicos, de la facultad de medicina, de Cádiz, cuyo reflejo, contable, es, donación anónima, de un personaje importante, y no se dice más nada, por lo tanto, atando un cabo, y otro, se dejan, se, se tapa los cabos sueltos, y se tiene ya constancia, de que Anastasia, huyó, se recuperó, vino a tratarse, se la curó, y ya desapareció, en la niebla del olvido, y no se sabe, si tendrá descendientes, en Estados Unidos, o no, eso ya, se lo dejamos, a que la gente, especule, y crea, lo que, según los datos, que le estamos dando, entienda, como más conveniente, y más ajustado, a la realidad. Bueno, qué historia, preciosa la historia, por cierto, bueno, pero nos vamos publicidad, porque se nos acaba el tiempo, volvemos en segundos, ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!